No, Mirko. Mirko y yo sí. Papi. Papi y yo sí. Bueno, algo, algo. Mi papá Mirko y yo sí, tengo que reconocer. Hasta el día de hoy. Fui abuelo hace poco. Y qué historia más bonita que la voy a contar. Fui abuelo hace poco y le llega a mi hija un mensaje. Y felicitándola por la nieta que, por su hija que había sido y porque él era abuelo, era bisabuelo. Mira, por Mirko. Y era bisabuelo. Y me dice, mira papá lo que me escribieron. Pum, Mirko y yo sí. Mira qué bonito. Y yo así, y yo he tenido pocas posibilidades de conversar con él. De hecho yo, decir que tú eres el hijo que yo nunca tuve. Con eso te quiero decir que donde yo vaya tú vas a ir. Como buen chileno, último día de la pretemporada, en Codegua, La Leonera. Salen todos los libros por sacas, por eso lo voy a contar. Hicimos la gran chileno. Los típicos comandos y nos arrancamos en la noche. Y cuando llegamos, yo le había contado esto al cabezón Marga. Y el cabezón me tira la pelea a mí. Me dice, yo, te vas a hablar tú con Mirko a la bisabuelo. Con la carita que fui a ver, rentré a la pieza, golpeé, paso, porque ya estaba la escoba. Y me mira a Mirko y me dice, todo lo que te dije hoy en la tarde, olvídalo. Y como bueno europeo, corta. Claro, claro. Oye, ¿y viajes a Japón? No, en Japón tenemos una talla espectacular. Si, algo sabía yo, por eso. Sí, tengo una talla espectacular. Como lo habían comentado. El Tunga González viaja con un bolsito así. Y llevaba una cámara filmadora. Entonces nosotros, yo, oye, Tunga, grábanos, po, grábanos que estamos viajando. Y la cuestión, no, no, no puedo grabar, no puedo grabar. Llegamos, oye, Tunga, saca la filmadora y grábanos, po. No, 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 no. Bueno, 37.000 horas. Llegamos a Japón. Estuvimos ahí. De repente, el Tunga, en el lobby del hotel, se juntan con unos amigos chilenos que vivían allá. Amigos del Tunga. Estábamos todos ahí. Y bajaron, espérate, espérate. Y me dice, estábamos escuchando ahí la conversa del Tunga con los amigos. Y dice, vengo al tiro. Ya tráela, le dicen los amigos, para ver luego de qué se tratan. Y nosotros, mmm, va al Tunga y baja con la cámara, con la filmadora. Y le dice, aquí está, para que me la llegue a arreglar, ahí al servicio técnico. Y la otra, después firma la recopa, a Kobe. Y en Kobe el Tunga llevaba así un bolsito y lo cuidó como hueso, ¿sabes? El Tunga, tiene que estar ahí, po, bueno. El Tunga, po, bueno. El Tárro. Y llevaba un bolsito así y lo cuidó como hueso santo todo el viaje, po, bueno. Todo el viaje a Kobe. Llegamos a Tokio, de Tokio a Kobe. Y seguía cuidándole el bolsito así, envuelto, en cuestión del papel ese de aluminio y todo. Y llegamos allá y lo estaban esperando. Ya, aquí te traje el encargo que me pediste a los amigos. Y nosotros, ya, pues oye, este bolso lo ha cuidado todo el rato este país. ¿Qué es lo que es? Sí, claro. Ya, dice ya. Y lo abren, eran tres humitas. Tres humitas, ya, tres humitas. Tres humitas, ya, tres humitas.